Y venimos con estos carnavalitos ayacuchanos Somos Aifa y la Fusión Andina ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón ¿Te sientes tú? Lo siento yo En el aire se siente amor ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón ¿Te sientes tú? Lo siento yo En el aire se siente amor Tú me amaras, yo te amaré A mi lado serás feliz Tú me amaras, yo te amaré A tu lado serás feliz Tú me amaras, yo te amaré A mi lado serás feliz Tú me amaras, yo te amaré A tu lado serás feliz ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón Casarme no, casarme no, 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 no puede ser ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón Casarme no, casarme no, 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 no puede ser Eres borracha y mujer ciego, nunca, nunca tú cambiarás Si me caso yo contigo, mi vida no vale nada Eres borracha y barranero, nunca, nunca tú cambiarás Si me caso yo contigo, mi vida no vale nada Perdóname cariñita mío, ese momento no supe quererte Perdóname, amorecita mío, ese momento no supe amarte Perdóname, amorecita y bikeño, olvida, olvida todo lo pecado Perdóname, amorecita y bikeño, olvida, olvida todo lo pecado ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Soltando, soltando, 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 soltando! ¡Eso! ¡Carnavalitos de mi tierra! ¡Dale! Perdóname, cariñito mío, ese momento no supe quererte Perdóname, amorecita mío, ese momento no supe amarte Perdóname, cariñito mío, olvida, olvida todos los pecados Perdóname, cariñito mío, olvida, olvida todos los recuerdos ¡Y cómo suena el violín! ¡Al estilo de Juan de la Cruz! ¡Ay, ay, ay! Perdóname, cariñito mío, olvida, 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 olvida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!